Para convertirse en el incontestable regente de Roma, tuvo que pasar por encima de mucha gente, por encima de muchos cadáveres. El reinado de Calígula durará sólo 1.400 días. Tras sobrevivir a una conspiración en su tercer año en el poder, Calígula evita permanecer en Roma. Ha estado en el norte con las legiones, ha organizado un enorme espectáculo en vallas y ha celebrado fiestas a bordo de sus lujosos yates en el lago de Nemi. Al hacer ostentación de tu poder, demostraba ser augusto, tener derecho a reinar. Ahora, llegado su vigésimo séptimo cumpleaños, regresa a la capital con ánimo de venganza, dispuesto a masacrar a cualquiera que se interponga en su búsqueda del poder ilimitado. El emperador contraataca. Si alguien murmura algo contra el emperador, o incluso si alguien le mira mal, entra a formar parte de su lista de enemigos. Pero ya no los arresta. Ahora se limita a matarlos. Una noche, durante una fiesta, Calígula hace detener a tres prisioneros, hijos de ricos aristócratas. Un esclavo dice que les ha oído criticar al emperador. Se les amordaza para que no puedan dar explicaciones. Y allí mismo, delante de los asistentes a la fiesta, Calígula hace que les golpeen y torturen hasta que se derrumben. Tras el sangriento espectáculo, los tres chicos yacen muertos en el suelo. Pero Calígula aún no ha acabado. No quiere oír ninguna queja por parte de sus ricos padres. Así que envía a sus soldados a sus casas y hace que también les maten. Su sed de sangre era una forma de conmocionar, asombrar y aterrorizar. Y esperaba que sirviera como elemento disuasorio, aunque sabemos que no fue así, porque se produjo una conspiración tras otra. Calígula hace que los acusados de traición sean azotados hasta morir. Les tortura con cuchillos y con fuego. ¿Pero fue este nivel de crueldad algo infrecuente en Roma? Tiene reputación de ser muy cruel, pero ¿con quién se le puede comparar? Tampoco los diez últimos años de Tiberio, su predecesor, habían sido muy divertidos, que digamos. ¿Qué hace diferente a Calígula? Que él parece disfrutar. Le gusta hacer que maten a la gente lentamente para que se den cuenta de que les están matando. Pero la sed de sangre indiscriminada no es su único móvil. También tiene otro motivo para sus crímenes, el dinero. Calígula confisca las propiedades de cualquier senador condenado por traición. En un determinado momento, un criado le informa de que un senador recientemente ejecutado no ha dejado apenas dinero. ¿Cuál es la respuesta de Calígula? Qué pena. Entonces ha muerto en vano. Un antiguo historiador afirma que Calígula, para recaudar dinero con el que costearse su lujoso tren de vida, ha convertido su palacio en un burdel, forzando a las esposas e hijos jóvenes de los senadores a prostituirse también con todos los visitantes. ¿Realmente prostituyó Calígula a las esposas de los senadores en el Monte Palatino? Esto ha sido exagerado de forma desproporcionada. Las fuentes de la época, a quienes desagradaba, se dedicaron a exagerar y a dar un sesgo negativo a todo cuanto hizo. Podría haber algo de verdad en esa historia. Si Calígula invita a su palacio a los familiares de los senadores en los que no confiaba, estos quedan en manos de la guardia pretoriana. Es una jugada magistral porque se convierten prácticamente en rehenes. Calígula se da cuenta de que ya no puede confiar en ninguno de los que antes consideraba amigos. Ni siquiera puede confiar en nadie de su propia familia. En vez de eso, se rodea de antiguos esclavos que deben al emperador su libertad. El círculo íntimo de Calígula está ahora formado por sus sirvientes. Son sus esclavos libertos, gente que se lo debe todo a él. Si no te llevas bien con quienes son de tu misma sangre, esta es una buena alternativa. Gente entregada a ti igual que deberían estarlo tus familiares y no lo están. Hay muy pocas otras personas en quienes pueda apoyarse. Ya no le queda nadie. Protógenes, uno de los antiguos esclavos de Calígula, se convierte en un hombre enormemente influyente, que mido incluso por los senadores con mayor poder. Calígula tiene un secretario cuyo trabajo consiste en vigilar a los senadores para asegurarse de que no haya conspiraciones contra él. Un día, al ir a la curia y pasar ante él los senadores, le dijo a uno de ellos ¿Por qué me saludas si tanto odias al emperador? Los otros senadores no necesitaron oír nada más. Empiezan a pinchar a ese senador con sus plumas y a arañarle la piel, pero luego la cosa va a peor. Le persiguen y empiezan a descuartizarle. Y al final, cogen sus entrañas y sus miembros y los apilan delante del emperador. Porque sabían que para demostrarle a Calígula su lealtad tenían que volverse en contra de aquel hombre. Calígula lleva sólo 1.300 días gobernando Roma y en ese tiempo ha pasado de ser una figura muy querida a convertirse en un auténtico tirano reinando mediante el miedo y la intimidación. Como emperador no siguió el modelo de Augusto o Tiberio ejerciendo un conjunto de poderes constitucionales. Calígula se veía a sí mismo como un rey más que como el emperador romano tradicional. Esa era la deriva que estaba tomando el poder imperial. Augusto y Tiberio por definición tenían el control total les gustase o no y lo único que Calígula estaba haciendo era ser honesto y decir quiero ser el rey. Nadie se atreve a decirle que no. Su palabra es la ley. Cuando estás en esa posición el poder se vuelve muy muy seductor y creo que eso fue lo que le pasó a Calígula. Pero al ego de Calígula no le basta con tener el poder absoluto. Ahora quiere ser adorado como un dios viviente. ¿De verdad creía que el pueblo romano le aceptaría como un dios? Desde luego aquello no era algo normal. ¿Pero es eso lo que acaba por empujar a Roma a derrocar a su emperador? Transcurridos 1300 días bajo el reino de terror de Calígula el ego del joven emperador de 27 años está por las nubes. Ha empleado su poder para buscar sus propios placeres y para asesinar a cualquier senador que desapruebe su conducta. Pero aparentemente eso no le basta. Ahora quiere que se le adore como a un dios viviente. Cuando morían los emperadores eran deificados pero Calígula fue un paso más lejos al destacarse a sí mismo como un dios estando aún vivo. Poderes divinos. Tenemos que recordar que en un momento de su vida en el que era muy impresionable Calígula fue a Siria con su padre germánico y ambos fueron adorados como dioses y creo que de algún modo esa idea le acompañó hasta su vida adulta. Como ya es costumbre en Calígula su deseo de que se le rinda culto comienza como una broma. A Calígula le encanta la pantomima y en ese tipo de actuaciones uno normalmente representa la mitología griega y actúa disfrazado como un dios. Al parecer de vez en cuando se disfraza del dios Júpitero de Apolo o incluso se pone una peluca y finge ser Venus la diosa del amor. Según se cuenta exige a los senadores que salgan a escena y le reverencian postrándose ante él y ellos lo hacen. Pero Calígula quiere que le adoren de verdad así que idea un ingenioso plan conectando su palacio con un templo cercano. Tengo a mi espalda tres columnas del templo de Castor y Pollux uno de los más antiguos y sagrados de Roma. Alzándose tras ellas está el monte Palatino donde se encontraba el palacio del emperador y Calígula convirtió el templo en su vestíbulo de modo que fuese una especie de porche de la ampliación que hizo al palacio. A Calígula le gusta sentarse entre las dos grandes estatuas de Castor y Pollux para que cualquiera que se postrase a rezar a los dioses estuviese rezándole también a él. Ser adorado como un dios era algo absolutamente escandaloso. A nosotros nos escandalizaría y también ofendió a los romanos pero desde otro punto de vista presentarse uno mismo como un dios era una buena política porque aumentaba el temor y el respeto por la figura del emperador. Es cierto que Calígula fue la primera persona en hacer aquello pero también hay que hacer notar que más adelante en el imperio durante los siglos tercero y cuarto se convirtió en un lugar común. Calígula solo se adelantó mucho a su tiempo. Calígula pasa cada vez más tiempo en el lugar sagrado más grande e importante de Roma el templo de Júpiter dedicado al rey de los dioses. Y en un momento dado estando ante la estatua del propio Júpiter le pregunta al amigo que le acompaña el famoso actor Apenes ¿Quién de nosotros es más poderoso? ¿Qué habrían contestado ustedes? Si le decían que Júpiter era más poderoso estarían insultando al emperador y si decían que el emperador era más poderoso estarían insultando al rey de los dioses. ¿Era realmente una situación en la que no se podía ganar? Apenes dudan y por esa duda Calígula hace que le apanee. Calígula quiere que todo el mundo reconozca su poder y da un paso aún más escandaloso. Se declara a sí mismo un dios viviente. Calígula hizo construir un templo especial dedicado a su propia divinidad y dentro de él había una estatua suya hecha de oro que cada día era vestida con ropas iguales a las que él llevase. y había sacerdotes especiales y se le ofrecían exquisitos sacrificios. Calígula por fin ha logrado su objetivo de ser adorado como un dios como se hacía con los grandes faraones de Egipto. Era una idea de origen oriental. En oriente los monarcas estaban encantados con que se les adorase en vida y Calígula estaba trayendo a Roma esa costumbre. Pero hasta en las provincias orientales del imperio la idea de adorar a Calígula como divinidad no resulta muy popular. El emperador Calígula en su intento de crear en torno a sí mismo un culto a la divinidad imperial hace algo realmente extremo. Intenta que se alce una colosal estatua de sí mismo en medio del lugar más sagrado para el pueblo judío el templo de Jerusalén. Si hubiera tenido éxito aquello podría haber tenido repercusiones catastróficas provocando posiblemente suicidios en masa para evitar que aquello ocurriera. Por suerte el gobernador romano de la provincia se las apañó para impedir que se alzase esa estatua. La respuesta al nuevo culto de Calígula no es precisamente arrolladora. Aquí en Roma desde luego no era normal que alguien se autoproclamase Dios estando vivo. Eso explica el siguiente bombazo de Calígula. El insulto final. Calígula anuncia al Senado que se marcha de Roma y se traslada a Alejandría en Egipto. En aquel momento Alejandría es uno de los centros culturales más importantes del mundo antiguo. Alejandría sin duda era un lugar donde su estilo de liderazgo autocrático habría resultado más aceptable. ¿Por qué Calígula iba a querer llevarse de Roma la capitalidad del imperio? Según las propias leyes de Augusto los senadores tenían prohibido poner un pie siquiera en la provincia de Egipto. Así que en otras palabras lo que Calígula decía era voy a crear una capital en la que ningún senador pueda poner un pie. Podré reinar exactamente como quiera y eso era algo terrorífico para la clase dirigente romana. Fue la mayor bofetada para la sociedad romana en general y en particular para la aristocracia. Estamos en diciembre del año 40 después de Cristo. Calígula está preparando el traslado de la corte imperial a Egipto. Él no lo sabe pero nunca llegará a ver sus costas. De hecho le quedan menos de 30 días de vida. Había que matar a Calígula era ahora o nunca y los intereses en juego eran enormes. El emperador Calígula ha aterrorizado a Roma durante casi 1400 días. Ha forzado a todo el mundo a adorarle como a un dios vivo. Ahora ha anunciado sus planes de trasladar la capital del imperio romano a Egipto. Allí la gente sabe cómo adorar como dioses reyes a sus gobernantes. Creo que la idea de Calígula de trasladar la capital a Alejandría no fue empleada como una amenaza ociosa sino que fue todo un golpe en el rostro de quienes estaban de parte del Senado. Hay otro motivo para trasladarse. La última campaña de violencia contra el Senado llevada a cabo por Calígula le ha convertido en un objetivo. Para Calígula Roma se ha convertido en un lugar peligroso. Con los enemigos detrás de cada puerta ya es hora de marcharse de Roma. Si traslada la corte imperial a Alejandría en Roma todos saldrían perdiendo los aristócratas la guardia pretoriana y hasta el pueblo llano. Es la gota que colma el vaso. Calígula debe morir. Un aristócrata de alto rango es acusado de conspirar contra Calígula. El testigo la bella actriz Quintilia su amante. Calígula hace que la guardia pretoriana la torture la apalee y la flagela. Ella no dice nada. Conmovido por su lealtad y su rostro desfigurado Calígula la deja libre. Pero según la historia al salir Quintilia pisa a uno de los soldados pretorianos. Es la señal de que no ha confesado nada. Resulta que sí que se está alarrando una conspiración. Y la guardia pretoriana forma parte de ella. La guardia pretoriana está cada vez más molesta con Calígula su benefactor. Si se traslada la sede del gobierno a Alejandría ellos pierden poder e influencia. Un hombre en particular se convierte en el foco de la conspiración. Se trata de Casio Querea. Querea es el líder de la guardia pretoriana lo que le sitúa en la posición perfecta para atender una emboscada al emperador. ¿Pero por qué iba Querea a involucrarse en una conspiración? Los historiadores antiguos dicen que Casio Querea era a menudo el blanco de las crueles bromas de Calígula. El emperador se burlaba de su voz afeminada y ponía en duda públicamente su sexualidad. Pero probablemente los motivos de Querea fueran más complejos y sin duda no actuaba en solitario. Los senadores más poderosos también respaldan el complot. Su meta es no sólo matar a Calígula sino restaurar el poder del Senado para que pueda volver a gobernar Roma como solía hacerlo antes de que hubiera un emperador. Día 1400 el último día del terror. Todo ocurre durante la celebración de los Juegos Palatinos anuales junto al palacio de Calígula. Esa tarde el emperador se retira a sus aposentos para darse un baño y comer. Para volver al palacio Calígula no sigue el mismo camino que el resto de la gente sino que utiliza una serie de galerías subterráneas como esta que atraviesan el monte Palatino uniendo distintas partes del palacio. Estos pasadizos son conocidos como el criptopórtico. El criptopórtico está desierto cuando el emperador avanza por delante de sus guardias. Es el lugar perfecto para una emboscada. Kerea sigue al emperador Calígula hasta el criptopórtico y entonces llama su atención y le hace pararse preguntándole el santo y seña del día. Como es su costumbre Calígula le responde con una obscenidad. Es el momento en que Kerea saca su espada y le ataca. Pero Kerea no actúa en solitario. De entre las sombras surgen muchos conspiradores y empiezan a acuchillar el cuerpo de Calígula. Son senadores y tribunos e incluso uno de los esclavos liberados de Calígula y no se detienen hasta que su cuerpo yace en el suelo en medio de un charco de sangre. por debajo del palacio en el foro una multitud empieza a reunirse. Corre el rumor de que Calígula ha muerto. ¿Será eso posible? Se trata del tipo que les ofrecía espectáculos para mantenerles entretenidos el mismo que iba a vivir durante largos años pues era un joven emperador y se le ha acabado la fiesta. El senado se reúne reina la tensión y todos están muy confusos ¿qué van a hacer ahora? De repente todos esos senadores que han estado haciendo reverencias y arrastrándose ante Calígula le acusan ahora de tirano e incluso piensan en volver a la república. Quizá todo esto del imperio ha sido un error quizá lo que deben hacer es volver a las viejas costumbres. Mientras la guardia pretoriana sigue dando caza a la familia imperial. La guardia pretoriana registra el palacio en busca del resto de la familia de Calígula cuando encuentran a su esposa la atraviesan con sus espadas y estampan la cabeza de su hijita Drusilla contra la pared. Ningún pariente directo de Calígula debe sobrevivir. Los guardias pretorianos van de habitación en habitación y se tropiezan con Claudio un tío de Calígula que ha ido a esconderse. Claudio está convencido de ser el siguiente en la fila del matadero pero no es eso lo que ocurre. Con el senado valorando qué hacer a continuación Querea y la guardia pretoriana ponen en práctica su propio plan. Los guardias pretorianos se llevan a Claudio de vuelta a su campamento justo a las puertas de Roma y allí le proclaman emperador. Ese ha sido siempre su plan. No quieren volver a la república mientras haya un emperador al que proteger y servir ellos conservarán su poder e influencia. Claudio el tío más anciano de Calígula se convierte en el siguiente emperador de Roma. Siempre se presenta a Claudio como un tonto tartamudeante pero fue un hombre muchísimo más brillante de lo que se le reconoce. Y hay motivos para creer que el propio Claudio estuvo detrás del asesinato. A Claudio sin duda le benefició. El senado se entera de que la guardia pretoriana ha declarado a Claudio el nuevo emperador adelantándoseles. El sueño del senado de recuperar el poder sobre Roma está ahora muerto. Si hubo algún resquicio para que eso ocurriera debió ser minúsculo y se cerró muy rápidamente sin volver a abrirse nunca. Tras la muerte de Calígula el senado hace cuanto puede para borrar todas sus huellas. Decretan una damnatio memoria una condena de su recuerdo. Se borran con cincel las inscripciones las estatuas se derriban y se rompen y todo rastro del emperador es eliminado de los registros públicos. Condenan realmente su recuerdo condenan de verdad su imagen. Pero ya es demasiado tarde puede que sus 1400 días de terror hayan acabado pero Calígula ha redefinido el papel del emperador. Su increíble apetito por el placer y su sed de sangre serán imitados por futuros emperadores ebrios de poder imperial y Roma no volverá a ser la misma. Es un ejemplo de lo que podría pasar si no hubiera reglas. Era increíblemente joven cuando subió al trono. Aquel hombre sin hacer recibió un poder absoluto sobre el mundo y ese poder le corrompió, claro. Ha pasado a los libros de historia como uno de los peores personajes. Es uno de los motivos por los que le asesinaron cuando llevaba tan poco tiempo reinando. Ya fuese un demente o simplemente un malvado Calígula sigue siendo el ejemplo definitivo de cómo el poder absoluto corrompe absolutamente. Se ha convertido de verdad en alguien inmortal como él quería. Porque aún hoy dos mil años después de su reino de terror su mala fama perdura. No. No. No.